TV Cúcuta estuvo en el lanzamiento del Encuentro Internacional de la Arcilla, la Cerámica y la Construcción 2019, una industria norte-santandereana reconocida en el mundo entero. Tenemos una historia del evento, el evento no es fortuito, tiene una historia desde Camacol y el SENA, se hacía en los años 90 el Encuentro Nacional de la Arcilla. Este 2019 venimos como repotenciados porque ya hay un clúster formulado de la Cámara de Comercio, hay unas victorias tempranas que mostrar, la Comisión de Competitividad ha estado muy pendiente de estos temas, en la Universidad Francisco de Puebla Santander con el CIMAC ya hay patentes de nuevos productos. El objetivo central del encuentro es atraer inversión y jalonar un sector de grandes fortalezas, la actividad incluye una atractiva rueda de negocios. Las características de la rueda de negocios, los requisitos de participación, y si hay alguna entidad todavía por país o alguna entidad que esté apalancando el ejercicio. Buenos días. Es un plan de trabajo que se va a realizar simultáneamente con la gira académica, pero que permite conectar los proveedores del sector de la arcilla y de la construcción con empresas locales, tanto productores como industria constructora. Es la demostración del sector de querer y de aspirar en forma permanente a un programa de investigación y desarrollo. Obviamente, a pesar de que los productos históricamente han tenido un extraordinario desempeño, una imagen de nivel nacional e internacional importante, tenemos el reto por mejorarlos, tenemos el reto por generar valor agregado con la arcilla. La arcilla permite el desarrollo e innovación de productos mucho más competitivos que los que tenemos ahorita. En abril, el encuentro internacional de la arcilla, la cerámica y la construcción traerá sin duda grandes beneficios a la ciudad.